A ver, lo que tenemos que reflexionar es acerca de qué estamos haciendo como sociedad, qué estamos haciendo como sector productivo, el sector productivo en sí mismo. Es decir, el Estado tiene herramientas para apagar el fuego, obviamente a veces se dificulta, en este caso por el contexto topográfico de la provincia de Córdoba, a veces es muy difícil llegar a la zona de serranía, y además las alturas también de los fuegos son altísimas, entonces, imagínense los árboles que tenemos acá, si empiezan a prender la copa de los árboles, sin apoyo aéreo, de tiros de agua, se hace muy difícil para los brigadistas, para los bomberos. Pero hay herramientas, la provincia de Córdoba tiene un robusto sistema provincial de manejo del fuego, de los más importantes del país, 170 brigadistas, bueno, y desde Nación venimos a complementar esa tarea, con 5 aviones, hidrantes, con un avión de observación, con un helicóptero, con el Ibalde, para aumentar los tiros y que los brigadistas y bomberos puedan actuar, y bueno, sofocar y rápidamente hacer las tareas para que eso nos avance, pero ahora hay que apagar el fuego, entonces, ahí es donde uno tiene que pensar, ¿no? Porque ahora ponemos todo a disposición, se apaga, los brigadistas ponen su vida en juego, están los recursos, todo lo que implica a Córdoba, lo que implica a la Nación, lo que implica a los argentinos, apagar estos fuegos. Ahora, pero si dentro de tres días se vuelve a prender, estamos en problema, entonces hay que repensar, porque no hay plan B, no hay plan B, hemos degradado nuestro hábitat, el ambiente, nuestro patrimonio natural, no los argentinos, a nivel global. Está la mano del hombre, está la mano de aquellos que intervienen mal. Entonces, fíjense cuáles son las consecuencias, entonces necesitamos repensar esto. El Estado, por supuesto, también tiene que acreditar los medios, incrementar los mecanismos de prevención, aumentar los presupuestos, pero también es el conjunto de la ciudadanía que tenemos que pensar esto, porque a veces cuando se dice, cuando el Estado interviene, para algunas razones dice, eh, basta que el Estado, ¿por qué el Estado se mete en todo? Ahora, y ahora el Estado tiene que intervenir, porque si no esto no se apaga solo. Los productores no van a apagar esto solo, tiene que estar el Estado. Entonces, ¿vieron que el Estado es importante? Entonces, ¿tenemos que tener un Estado inteligente? Sí, claro, pero también tenemos que ayudar el conjunto de la sociedad, porque no hay solamente un responsable. Ministro, ¿cómo combinamos justamente estas medidas, no? Para cuidar el ambiente, pero también sin desproteger a los productores, porque son otro de los elementos que quedan dañados con todo esto, ¿no? Mucho más, ahí el gobierno provincial, el gobernador ha declarado la emergencia agropecuaria y ha puesto disposición a través del Ministerio de Agricultura todos los recursos para los productores agropecuarios y para todas aquellas familias afectadas, a través del Ministro de Desarrollo Social, a través de nuestro Ministro Sergio Busso. Y yo quiero agradecer especialmente, en cabeza del Ministro de Seguridad, Defensa Civil, Secretaría de Riesgo, el enorme trabajo de bomberos voluntarios, de policía ambiental, de nuestros barraparques, en un esfuerzo mancomunado en trabajar, como dice el Ministro Nacional, en apagar el fuego. Una vez apagado el fuego, repensaremos nuestra actividad vinculada a la reforestación y demás al plan que están diseñando nuestros técnicos, la Secretaría de Ambiente. Hemos hablado también y se ha sumado a prestar colaboración parques nacionales. Daniel Soma estuve en comunicación con él. Todos empujando para tratar de salir de esta difícil situación que estamos atravesando.